¿Qué es la plataforma de la justicia? Para disminuir la posibilidad de que la pandemia ingrese a los establecimientos penitenciarios de Mendoza. Esta unidad que se acaba de alojar tiene 186 camas. La idea, como lo expliqué, es que la cuarentena, estos primeros 14 días, en donde podamos contramar síntomas que sean compatibles con el COVID-19, se realice acá. Hoy es el día número 18 de cuarentena. Las cárceles de Mendoza hasta este momento muestran cero casos de personas contagiadas, tanto para los que viven como para que lo trabajan en las unidades penitenciarias. Esto es de resaltar debido a que el compromiso y la seriedad con que han encarado tanto a las personas privadas de libertad como a los penitenciarios. Este caso es muy positivo, ya que no hemos tenido conflictos. Y el objetivo principal, que es el cero contagio, lo estamos manteniendo gracias a las dos partes. Todos los días estamos evaluando el accionar dentro de las prisiones y cotejando las variables que se manejan. Lo que está previsto por ahora es continuar con la asepsia del personal penitenciario, sobre todo porque son aquellos que ingresan a las prisiones y egresan. Y seguir manteniendo el aislamiento sobre las personas que viven en las cárceles para que cuando esta pandemia finalice, las prisiones puedan ser visitadas por los familiares nuevamente sin que esto signifique un riesgo para ellos o para sus familiares.